¿Qué pasa si la víctima fue liberada? No hubo pago de suma alguna en concepto de su liberación. Se trabajó en forma conjunta con un agente de la Policía Federal de Brasil y lo que en pocas palabras creemos es que su liberación se obedece principalmente a esa presión que hubo en los organismos de seguridad, se vieron acorralados y por eso lo pusieron en libertad. Independientemente de eso, tenemos individualizados al menos a tres miembros de la organización. ¿Ministro, cómo ves? Sobre, creo que en las próximas horas o días el Ministerio Público estaría librando ya orden de captura. ¿Tenían vínculos hacia qué tipo de delito? Y tienen vínculos con organizaciones criminales, ¿verdad? Principalmente algunos elementos ligados al narcotráfico.